¿Qué es la Comunidad Coral? Queridos colegas de la Comunidad Coral, soy María Lina Mayorga, directora artística del Coro Arturo Beruti y fundadora de San Juan Canta, concurso, festival y Grand Prix en San Juan, Argentina. Quiero recomendar muy efusivamente Sentimental Songs, el primer libro de composiciones del maestro Tsiung Pak, prestigioso director y compositor. Valoro en su libro la inclusión de obras para solistas y para coro, inspiradas en bellos poemas, cuyo texto en inglés nos facilita la comprensión. Es un magnífico aporte a la ampliación del repertorio coral universal y nos acerca e invita a explorar nuevos lenguajes compositivos. Saludo desde Argentina a los colegas de la música coral en Corea. ¡Felicitaciones, maestro Tsiung Pak!